Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Bob Machi, de Animalandia, aquí Surge, ¿qué pasa gente linda, gente bella del mundo entero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? Nick, ¿tú tienes tuza? No, no mucha. En este momento no. No, no, 15 mil suscriptores ya logramos gracias a ustedes, son hermosos, hermosas, muchísimas gracias por llevarnos hasta los 15 mil. ¿Cómo se dice eso? Así es, los 15 mil suscriptores, por todo el apoyo de las personas. El Olimpo, los 15 mil suscriptores. ¿El Olimpo? ¿El Olimpo? Cuando llevamos a un millón, se sacamos en el Olimpo. Pues pucha, bueno, un momento pero seguro. Bueno, hoy vamos a reaccionar a un junte que junta Latinoamérica con los Estados Unidos, que es el junte de Karol Chico, Nicky Minaj, en esta canción que se llama Tusa. ¿Sorprende ahí un poco el parecido con qué? Con altura un poquito, como el look and feel. Por lo menos esta tipografía, ¿no? Pues no hemos visto el video. No, pero tienen varias cosas en común. Uno, rosado con azul cielo. Tipografía black letter gótica. Que además tiene brillantes por dentro. Eso ya... Sí, que es una altura muy así. Pues por lo menos desde ese look de eso. Desde la parte visual sí está muy parecido. Bueno, antes de empezar esto, quiero enviarle un saludo a una suscriptora muy especial que ha estado sobre todo muy activa en los comentarios últimamente y se llama Natalia 92. Natalia 92, te queremos un montón. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que nos das día a día. Pues nada, de verdad, personas como tú es las que hacen realidad que esto pueda existir y que para nosotros sea tan gratificante estar aquí siempre con ustedes. Es de acá de Bogotá. Es de acá de Bogotá, Nati. Es de Bogotá, qué bueno. Besitos para ti. Bueno, y a todos los que... Por ahí si nos ves, ahí nos vamos en un fotito. Y pues, así como hay suscriptores muy bonitos que siempre vienen y comentan, hay gente que no se ha suscrito, entonces yo los quiero invitar a que hagan esto. A que se suscriban, por favor, y que esta bola de nieve siga creciendo porque solo en cuántos meses? En cuatro meses. En cuatro meses ya vamos por los 15 mil suscriptores y verdad el apoyo cada vez es más grande y los llevamos a todos ustedes en nuestro corazón. Y esto es Karol G con Nicki Minaj en Tusa, en el catálogo de Karol G. Y esto es Karol G. Se refiere a la canción de J Balvin, si le pone la canción... Sí, pensaba que te había olvidado, entonces por eso llega una reflexión. Si le pone la canción, una referencia, creería uno, ¿no? Pues es que incluso en la canción, la canción es como una idea abstracta de esa canción justa que le pega uno en el corazón, entonces... O sea, es como una doble referencia de alguna manera. Exactamente. Bueno, bien hecho ahí. Bueno, ¿cómo lo van viendo? El look es bastante particular, unos colores pastel, un look que no se suele ver mucho. Esto hace diferencia completamente con la altura, solamente puedes entrar, o sea, es otra vuelta completamente distinta. Está muy memorable el video, como quiero decirlo. No se suele ver mucho este look en el urbano latino. Esto es más del lado de Nicki Minaj, diría yo. Sí, sí, más anglo. Más anglo este tipo de dirección, que ahorita estamos viendo muchas cosas más anglo, ¿no? En cuanto a videos. Sí, exacto. Lo de Balvin también ahorita que salió. Ya se fueron mundiales. Sí, ya, no, pues ya Nicki y Karol G. No, 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 nada. Hay que decir que Karol G, o sea, qué lindo, ¿no? Karol G, una artista que se esmeró mucho por lograr llegar allá. Y de verdad ha trabajado, o sea, no fue un golpe de suerte. No, a mí algo de Karol G que me parece bien bonito de su desarrollo es que ella como que estaba teniendo resultados y todo, pero ella fue una artista pequeña, mediana por mucho tiempo. Mucho. Y le siguió dando y le siguió dando hasta que encontró su momento, lo aprovechó con toda y despegó. Y ya se fue, se fue, se fue. Y ya se fue. Y pues bueno, ha ayudado el tema de la pareja con Anuel, ¿no? 47 segundos y Nicki Minaj todavía no aparece. No, no aparece. Wow. Nicki Minaj. ¡Español! ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡ coś de nuevo! se mete mucho como en el mood así reggaetonero porque no se siente hasta ahora tan tan del mundo del hip hop se siente como muy integrada con un flowcito que podría estar dentro del mundo latino pero pues como de alguna manera con algo particular de su característica Nicki Minaj no se había retirado de la música pues había estado muy inactiva creo que ya sí había anunciado un retiro un retiro algo raro será que en algún momento se sintió como en rivalidad con Cardi B como ocupando de pronto ya odia a Cardi B la detesta le tira durísimo de hecho Cardi B es mucho más relajada Nicki siempre le está tirando pullas durísimos y Cardi B es como ¿y qué le dice o qué? pero como en las canciones o sea de una manera más oye en redes sociales y un montón de cosas siempre es como bueno pero tiene sentido porque ya es compartir un territorio muy parecido y de alguna manera ese territorio involucra a tener cierta rivalidad de alguna forma claro bueno continuamos por acá pero si le ponen la canción le da una depresión tonta llorando no comienza a llamar pero en la de huevos hoy será porque con otra está pidiendo que a otra se puede amar algo que me parece interesante y es como en que Cardi está hablando en tercera persona de otra mujer si no eso es algo extraño que no suele suceder mucho como por lo menos en el territorio femenino el territorio masculino pasa como que hablan en tercera persona mujer como ella es calladita que está hablando de una vieja equis pero en el lado de las mujeres de que una mujer hable de otra mujer en tercera persona es curioso no eso ha pasado ya digamos en minifalda de Greicy también pero pues o sea son súper poquitos los casos si si no no es como lo más común aunque tampoco o sea uno encuentra en las canciones masculinas también muchas que son en primera persona y en tercero no estoy hablando de las canciones femeninas puntualmente ese es caso es escaso en el mundo femenino bueno los que sepan que celular es este en los comentarios y pues yo le quiero preguntar a hacer una pregunta muy importante hacer y es para cuál de nuestras playlists va esta canción se va inmediatamente para reggaeton nuevo reggaeton nuevo y gente para que vayan y se activen aquí con reggaeton nuevo con la canción tuza donde tenemos bueno esta canción hay que hablar de esa playlist esta playlist ha crecido es impresionante mi gente cuántos seguidores ya vamos para los 1200 estamos cercanos a los 1200 ha crecido como casi 600 seguidores en la última semana se fue un montón se fue viral entonces si usted quiere pertenecer a este fenómeno de playlist que está sucediendo que fue creada por nosotros vaya y se suscribe ahí donde va a poder escuchar tuza donde va a poder estar actualizado sobre el reggaeton y los hits que están saliendo entonces póngale cuidado y escuche tuza en la playlist que está acá en el comentario opinado y sigamos con esto y si le ponen la canción le da una depresión tonta llora no comienza a llamar pero la de huevo solo será porque con otra está pidiendo que a otra se puede me lo da una depresión de la intervención me lo da una depresión de la perdresión y siguen que va a estar acá me lo da una depresión de la censura y la segunda, me lo hago así me lo voy a dar 5 de huevo solo a él Nicky Minaj, me lo da una depresión de lagera la queen, me lo da una depresión de la obra lo que, me la depresión y la depresión fruto le da un piezo 레 ah cabello. me la empresa es coija y la verdad me lo da un piezo, me lo da un piezo, me lo da un piezo del piezo, me va a dar Interesante ver un reggaeton como tan violinero, bastante fresco, novedoso, novedoso, es muy como Clean Bandit, hay una canción de Clean Bandit, ¿te acuerdas cuál es esa canción? Hay varias, ellos utilizan mucho ese recurso, es que creo que uno de los de Clean Bandit es violista o chelista o alguna cosa, eso explica mucho, o sea, que obvio entonces, ¿es violinista? No creo, no creo creería uno, no, no, pero él hace mucho, uno lo ve también mucho en videos, que coge su pianito y pone instrumentos reales, digamos, como que pone una trompetita y pone el beat detrás y empieza, él es como muy hábil con el teclado, entonces pues como que recrea ahí los instrumentos Cool, sí, pues no para ser un violín real, creo, sí, no, no, para ser como un plug-in synth, un synth de violín, interesante Ah, bueno, ahorita que me acuerdo, ya me acordé cuando vi esta, pues no visto el video puntualmente, pero me acuerdo que vi como una story que estaban de alguna manera de Okonobi y creo que esta canción la compuso con K-Team, sería chévere ver los créditos, porque eso explicaría un poco por qué está en tercera persona Claro, bueno, Carolina Giraldo Navarro K-Team, sí Daniel Echavarria, que es obvio en The Drums Kevin Mauricio Y Oni Camarag, que pues, como que será, Nicky Jam Eh, Nicky Jam Nicky Jam No, 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 no Una pequeña confusión Bueno, comentarios finales y calificaciones para esta canción llamada Tusa Tusa, bueno, a mí el video me gusta, el video me lleva a un territorio mucho más global, o sea, es como menos latino, está bien dentro de la industria pop, pues, que es algo que quiere apuntar Karol G en este momento Eh, me gusta muchísimo el video, está interesante, color es interesante, es una propuesta nueva, diferente, la canción me parece que está interesante, el, el, o sea, el coro es chévere, está cool, los violines digamos que son elementos diferentes, me parece que podría estar mejor estructurado, la verdad, o sea, como que tiene un par de problemas de estructura, pero, pues, nada, pues, realmente ese problema es como que es una diferencia grande entre que pudo ser una gran canción y una buena canción Sí, eso es lo que realmente, como dice un amigo nuestro, de esas decisiones, que mueven la aguja Sí ¿Para un lado o para otro? Y, nada, pues, igual, me parece que le aporta mucho a la carrera de Karol G, también a la de Nicki Minaj, Nicki Minaj aquí, esto, están metiéndola mucho en el territorio latino, a Karol G en el territorio anglo, eh, que las mujeres se sigan uniendo me parece maravilloso, son mujeres súper talentosas y que tienen muchísimo que dar, que ofrecer, una de las grandes de el hip hop y el pop norteamericano, con una de las grandes de el reggaetón, el trap latino, etcétera Y le quiero dar a todo el producto una calificación global de 8 Ok, bueno, está bien Bueno, yo tengo que decir que esta cosa, pues, este producto, esta TUSA de Karol G y de Nicki Minaj, me genera muchos sentimientos encontrados en muchos sentidos TUSA Porque por un lado me parece que hay grandes cosas como muy, muy potentes y por otro lado hay otras como que no me dejan sentirme del todo a gusto, pero, pues, ya, ya voy a elaborar en eso Delvio me encanta la paleta de color, me gustan mucho los escenarios, tiene fotogramas supremamente memorables, buenas composiciones, buenas tomas, buena cámara Pero el tratamiento como de cámara sucia, como de cuando le echan vaselina al lente ¿No es fuerte? No sé, o sea, eso tiene que ser a propósito, pero a mí no me gusta ese look tan nublado Es como dreamy, es lo que me parece, como un look que es como medio... Sí, sí, pero no sé, como que a mí no me termina de hacer sentir dreamy, yo lo siento como que no estuvo bien logrado en ese sentido Aunque probablemente eso sea totalmente voluntario por parte del director Sí, yo creo que es muy voluntario A mí como que no me gustó como está aplicado ese tratamiento en este video y siento como que tal vez se fue muy allá O sea, tal vez no es el recurso sino la intensidad, puede ser muchas cosas Eso particularmente del video me parece que es como que me hace sentir como un poco incómodo Como que me hace sentir un poco sucia la imagen Y porque de resto me parece que está muy, muy bien jalado el video Y en la parte musical, en la parte musical me parece que el elemento de los violineses es muy novedoso Me gusta como el coro, pero siento que no es lo suficientemente dinámica Y como que cuando el coro revienta no hace sentir esa emoción de la que habla la letra Entonces siento que le falta un poquito de emocionalidad al beat, como a la producción Y había otra cosa que yo quería decir Que cuando dice, le entra a una depresión, me hace sentir algo parecido De cuando creo que en Desconocidos, de Mau y Ricky, con Camilo y con Turizo Cuando dicen paso a paso que la cagamos Como que uno siente rara la letra, pero eso la vuelve memorable al mismo tiempo Entonces ahí como que tengo una sensación como de una piquiñita rara Pero me parece que es una buena apuesta Yo creo que yo estoy con Nico, yo me iría un poquito más bajito, yo me iría a 7.5 Porque como que no me terminó de seducir Pero hay que hacerle unos, como unas grandes celebraciones a los puntos fuertes de la canción La colaboración es una gran colaboración La dirección de arte del video es muy buena Y pues también hay que reconocer Y también hay que reconocer que esta reacción la han pedido mucho Entonces pues, está gustando Es una canción que va para arriba Indiscutiblemente en números La digo muy bien Entonces pues, comercialmente está funcionando Me parece que estoy de acuerdo con ustedes O sea, pudo haber sido un totazo Probablemente aún más grande yo creo Pero parece que le va a ver bien Pero siento que le falta un poco de estructura Y como... Sí, como... Siento que digamos un buen bridge bien diferente Le hubiera ayudado bastante Y se ha dado por el tema de los violines Como para hacer algo bien interesante Eso hubiera estado muy bien Pero bueno, entendiendo que son cosas como comerciales Y que esto tiene que salir a la calle A veces es difícil como terminar de aterrizar Algo más propositivo por ponerlo de alguna forma Sin embargo, al aplaudo a Ovi como este beat Me parece que es un beat diferente dentro de todo lo que hemos oído Sí, de acuerdo Y eso está cool O sea, utilizar violines con un dembow Me parece que Ovi de hecho siempre ha hecho beats diferentes O sea, como que de la escena él ha sido Por lo menos digo yo Como de pronto no son tan complejos O como tan elaborados Pero de alguna forma Pero sí tienen una particularidad Y tienen como un sello Y eso pues se lo aplaudo a Ovi on the drums En cuanto a la colaboración Me parece que es un junte maravilloso De figuras en este momento Es como Nicki Minaj De alguna manera necesita revitalizarse un poco Y encontrar un nuevo mercado Como volver a puntear por otro lado Y para Karol G Necesita consolidarse Como ya Como esa artista súper grande que es Y siento que le ayuda a cada una A Karol G Como hemos hablado Como el artista Ya emergente Súper grande Ya que está pasando Y ya el artista consolidado En este caso Pues Nicki Minaj Como que consolida a Karol G Karol G le da como más Vigencia Por ponerlo de alguna forma A la carrera de Nicki Además que Nicki O sea Más allá de ser una artista consolidada Es una cara conocida De la cultura popular Como que Ella se ha esforzado mucho Porque sea demasiado reconocida O sea Eso sí Irreconocible Exacto Irreconocible Y es Eso ha jugado muy a favor Porque sigue siendo una figura Independientemente de este Activa o no esté activa Ella ya es una figura De la cultura popular Y de alguna forma Solamente con el hecho de estar Ya marca una tendencia Me acordé de una frase Muy chévere Nosotros Nosotros tenemos como unas frases Que siempre anotamos Porque representa mucho Cómo pensamos Y me acordé de una Que era Para ser reconocido Primero hay que ser reconocible Y eso se encargó Nicki Minaj muy bien Total Totalmente de acuerdo Y bueno Ya la canción Yo la voy a ver un poco más alto Por la canción La canción me gusta La Barron 8.5 Me parece que es bastante Soyable la verdad Y es memorable Y pues a diferencia De todo lo que está pasando Muy de acuerdo Me parece que es súper Esencial como para poder Tener algo que despegue Entonces De eso 8.5 Y el violó Va a dar un 9 Me parece que es un muy buen video Para ambas Para este cruce Aparte de lo que dice Manu De que se vea así O sea Yo sí estoy de acuerdo Con que eso fue a propósito Del director Pero no me parece Tan grave Pues a mí particular Yo lo digo Es por lo que yo siento Cuando ve el video Total Bueno Esos son los comentarios Recuerden dejar su like Su dislike Lo que les pareció pues De lo que hayamos dicho nosotros acá En los comentarios Sus opiniones Y muy importante Que se suscriban Miren Miren A ver lo siguiente Voy a pasar esto así Suscríbanse Acá les vamos a dejar Para que se suscriban En la campanita también Sigan nuestras playlists Aquí están Aquí se las dejamos Ya saben El reggaeton nuevo Donde están todos los éxitos Actuales Y pues También los nuevos lanzamientos Chéveres como este Que están pasando Ahí se los dejamos Para que vayan Y lo escuchen Estén súper enterados Ahí está todo lo mainstream Y de verdad Que esa playlist Le dio súper bien Sí, total Y si usted es un seguidor De esos fieles Que siempre está Y se ve los videos Hasta el final Les recomiendo Que se den un comentario Que se hagan ver Para tirarles saludito En los próximos videos Y para que nosotros Sepamos de su existencia Y devolverles un poquito De todo ese amor Que ustedes nos dan siempre Yo soy Pop Machine Él es Nick Mello Y él es Serge Y Somos Animal Life